¿Por qué la decisión de representar los colores de Colombia? Al final nada llega con suerte, ni yo he llegado hasta donde estoy con suerte. Yo no empecé jugando a fútbol, yo desde pequeñito empecé haciendo atletismo. ¿Puedes saber algún equipo que haya hecho llamada a la puerta de Mateo? Sí, que yo sepa, estuvo detrás el Valencia, el Atlético de Madrid me estuvo mirando también, algo hubo con Real Madrid y Barça. ¿Te alcanzó a tocar con Cristiano algún entreno? Nunca me había imaginado el compartir campo con el mejor jugador del mundo. Un abrazo, un saludo a todos y nada, darle suscripción, like y nos vemos en la próxima. Panitas, lo que mucha gente estaba esperando, una de las entrevistas yo creo que más solicitadas por todos ustedes aquí en mi canal de YouTube, en mis videos y en todas mis redes sociales, el panita Mateo. ¿Cómo estás, panita? Bienvenido al canal. Muchas gracias, todo bien, ¿y tú? Excelente, muy contento de poder contar contigo por acá en esta pequeña charla. Sobre todo agradecerte porque sé que estás en un ratico de descanso, que ahora estás como en tu rato libre antes de que nos vayamos al entrenamiento de la selección. ¿Cómo te vas sintiendo todos estos días aquí en la convocatoria con toda la familia de la SELE? Bien, muy bien. La verdad que es la segunda vez que vengo ya y me noto muy acogido, sobre todo por los compañeros, el cuerpo técnico, la gente que trabaja en el hotel mismo. Cada vez me voy encontrando mejor y más metido en el grupo, que es lo principal. Y nada, me voy soltando y futbolísticamente también, trabajando y jugando mejor y mejor. Creo que por ahí hay una cosa que la gente se muere por saber, pero contado de tu propia boca es ¿por qué la decisión de representar los colores de Colombia? ¿Por qué la bandera colombiana? Bueno, no es que haya una decisión como tal, pero mi madre es colombiana y desde siempre he tenido las puertas abiertas a Colombia, a España también. Pero cuando el entrenador estuvo hablando conmigo y me vino la oportunidad cuando estaba fuera de lesiones, yo dije, pues creo que es un buen momento, una oportunidad única en mi carrera y bien. Y desde entonces, pues como te digo, es mi segunda convocatoria y la verdad que me siento muy bien y con ganas de más. Creciste en Zaragoza, después tu viaje a Manchester, o sea, dos culturas europeas muy diferentes, cada una de ellas entre sí. Después de dar el llamado a Colombia, que es otra cultura totalmente diferente, ¿cómo fue tu primera llegada aquí a la selección? ¿Te chocó mucho en cuanto a la concentración? ¿Vos que venías acostumbrado a otras cosas totalmente diferentes? Sí, fue, pues como dices, diferente porque no tiene nada que ver España con Inglaterra, con Colombia. Pero al final soy un chico que me adapto, me gusta estar bien y me adapto muy rápido. Así que no fue gran problema, pero bien, la verdad que me gusta mucho y ojalá sea otra de tantas. ¿Cómo gestiona uno, Juanita, a tu edad? Despertarse cada día sintiéndose jugador de la selección nacional, soy jugador del Manchester United, uno de los equipos más históricos del mundo, con más logros, con más consecuciones. Bueno, sobre todo, como dicen mis padres, manteniendo los pies en la tierra con mucha humildad y trabajo. Al final nada llega con suerte, ni yo he llegado hasta donde estoy con suerte. Yo he trabajado mucho, he sacrificado mucho y siempre, siempre con los pies en la tierra y sabiendo de dónde vengo. ¿Generá una presión añadida el hecho de uno vestir ese tipo de camisetas? Bueno, siempre estás con ese pensamiento de, ¿y si hago esto mal? O podría haber hecho esto mejor. Pero no, la verdad que al final el entorno también ayuda mucho y la verdad que la gente en Inglaterra, desde que llegué en primer momento me ha ayudado muchísimo. La gente del club, los compañeros, los padres donde vivo y la verdad que todo se me hace mucho más fácil y más ameno para no tener esa presión, como tú dices. Por ahí he visto varias entrevistas de jugadores, tanto de un lado como del otro, de los Manchester, y todos hablan como de que la ciudad es muy, una ciudad complicada para vivir por el hecho de que es muy industrial, bueno, ya sabemos cómo es el clima de Inglaterra en general, ¿cómo llevas esa parte? Oh, es que venías de Zaragoza, que bueno, es una ciudad muy fría aquí dentro de España, pero creo que no llega a semejarse a lo que uno ha oído por allá. Sí, la verdad que yo no había oído mucho de la ciudad de Manchester como tal hasta que llegué, pero sí es cierto que es, como dices, es una ciudad muy industrial, muy fría, oscura, por así decirlo, pero a mí no me desagrada, a mí es una ciudad bonita, es pequeña, pero obviamente no tiene nada que ver con Londres o Barcelona, Madrid, porque son grandes ciudades, pero la verdad que está bastante bien, el clima sí que lo tira un poco para abajo, pero bueno, bien, bien. Pues que eso, ¿es team frío o team calor? No, no hay calor, ahí solo existe el frío, pero bueno. Bueno, una de las cosas para que la gente piense que, la gente que piensa que pronto esto de jugar a fútbol es así de sencillo, solo paras en la cancha, para tener un balón, no hay muchas cosas por detrás a las que hay que sobreponerse. Como por ejemplo, la parte mental para mí es uno de los factores más importantes dentro de un atleta de alto rendimiento como ustedes, los futbolistas. ¿Cómo hace Mateo, en su caso particular, para sobrellevar, por ejemplo, esa presión que genera jugar con una selección Colombia, donde hoy se tiene un buen resultado, hoy somos los mejores, pero mañana a lo mejor tenemos un empate o una derrota y todos son comentarios negativos. ¿Cómo haces como para blindarte en contra de todo eso, que a veces le puede jugar a uno una mala pasada a nivel de autoestima? Bueno, yo creo que todo, al final, todo depende un poco del contexto. Tienes que, al final, en esta profesión tienes que saber sobrellevar tanto lo bueno como lo malo y a medida que me he estado haciendo mayor, que me hago mayor, obviamente jugando en el Manchester, de los mejores clubes del mundo, ahora en la selección Colombia, hay que saber estar y saber cómo estar. Y al final, tanto para bien o tanto para mal, has de tener una estabilidad en la que, bueno, sepas controlar esos comentarios malos o esos comentarios buenos. Obviamente, siempre me gustaría que todo fuese bueno, pero en el fútbol, desafortunadamente, no es así. Entonces, sí, hay... En YouTube tampoco, a mí también a veces me atacan con comentarios malos. Sí, hay mucho comentario malo, pero al final, todo está en la cabeza en saber sobrellevarlo, como te digo, y bien, con mucha calma, nunca precipitarme, ni encenderme rápido, no, con tranquilidad y saber llevarlo. Ustedes, que están tan jovencitos, de pronto por ahí uno en internet intenta investigar mucho acerca de su historia, pero creo que no hay mejor cosa que ustedes mismos sean los que la cuenten, ¿no? ¿Cómo inició tu andadura en todo esto del fútbol? ¿Por qué elegiste el fútbol en otro deporte, quizá? Bueno, pues, yo no empecé jugando a fútbol, yo desde pequeñito empecé haciendo atletismo. Yo era corredor, corredor nato, hacía 500 metros lisos, hacía 1.000 metros lisos... Pero era de fondo, no era de carrerita corta. Hacía 600 metros vallas, 1.000 metros vallas, de vez en cuando hacía algún 3 kilómetros, 5, pero normalmente eran entre 500 y 1.000. Y ahí, a los 8 años, me vino una oportunidad, empecé a jugar en un equipo de fútbol sala de mi colegio y me gustó. Y era el más rápido del equipo. Sí, era muy rápido, sí. Hacía competiciones a nivel España y era de los mejores de mi edad, la verdad. Y entonces, después de esta oportunidad que me llegó de fútbol sala, vino un club que era local de Zaragoza, el Amistad. Y nada, me miraron, me ficharon y estuve con ellos dos años en Benjamines. Y la verdad que bien, destaque bastante. En el último año, en el segundo año que jugué, tuvimos la Copa de Zaragoza, que nos enfrentábamos contra Real Zaragoza, Ebro, Casablanca, equipos, los mejores equipos locales de Zaragoza. Y me salí, metí en 5 o 6 partidos, metí como 18 o 20 goles y ganamos el torneo. ¿Por encima de esos equipazos? Sí, ganamos el torneo y el Real Zaragoza me fichó a los 10 años. Y desde entonces, estuve jugando a Levines, Infantiles y Cadetes, dos años en cada categoría. Y mi último año, en el Real Zaragoza, que fue en cadete División de Honor, yo siempre solía jugar de extremo. Y en el último año hubo un cambio en el delantero porque lo subieron de categoría, y no llegamos a fichar un delantero como tal. Y entonces, el entrenador me cambió de posición, empecé jugando delantero y ese año volé. A lo mejor metí 67 o 68 goles en cadete, ¿no? Sí, en cadete, en 20 o 22 partidos de Viga. Y nada, allá hacia enero, hacia el final de temporada, yo no sabía nada. Mi representante y mis padres, sobre todo, eran los que sabían más tema de equipos, de quién estaba interesado en mí. Quién estaba detrás, ¿no?, de tus pasos. Y, bueno, ellos no me dijeron nada porque no querían desconcentrarme, más que nada a mi padre porque sabe cómo soy. Pero, nada, yo seguía a mi juego y allá, allá por marzo, yo ya sabía opciones que tenía. El fútbol inglés me gustaba mucho, era mi sueño. Pero, bueno, siempre estaba la posibilidad de ir a equipos top de España también o ir a, bueno, cualquier lado. ¿Si puedes saber algún equipo que haya hecho llamada a la puerta de Mateo que quiso ficharte? Sí, que yo sepa, estuvo detrás el Valencia, el Atlético de Madrid me estuvo mirando también, algo hubo con Real Madrid y Barça y luego varios equipos de Inglaterra. ¡Wow! Ahí está. Y, entonces, tras hablar con mi repre y con mis padres, al final nos decantamos por venir aquí a Inglaterra y la verdad que yo creo que ha sido la decisión acertada porque es un fútbol que me compagina muy bien, porque es un fútbol directo, es mucho de ataque, también defensa y nada, la verdad que mis primeros años en Inglaterra han sido un poco difíciles, complicados en tema de lesiones, pero ahora este año, este último año que tengo de contrato, la verdad que estoy muy bien, llevo 12 partidos jugados, llevo bastantes minutos y muy buenas sensaciones. Una de las cosas que a la gente creo que les sorprende más, hablo en nombre mío, pero sé que muchos van a estar de acuerdo, es cuando sale en las noticias, en las redes sociales, Mateo, entreno con el primer equipo. ¿Cómo fue esa primera sensación, esa primera vez cuando te suben ya con todas esas estrellas? Bueno, pues sobre todo es un orgullo, porque al final es para lo que los futbolistas pequeños, los chavales, los juveniles, trabajamos para meternos en lo que es el primer equipo y la verdad que cuando me llamaron, pues estaba muy contento, llamé a mis padres, a mi repre, les dije, oye, que el primer equipo me quiere para entrenar. Bueno, aunque sea solo un entrenamiento, para mí por dentro es como una gran victoria, porque es una emoción que dice, oye, estoy haciendo las cosas bien, se están fijando en mí y la verdad que muy bien, muy contento, lo disfruté mucho y ojalá que puedan llegar muchas más. Estoy seguro que no dentro de mucho ya vamos a estar viendo no solo el entreno, sino el deudo oficial, tiene que acordarse de esta entrevista cuando esté entrando ahí al campo, deudo oficial, guarden la fecha, guarden este comentario, como dicen por ahí. ¿Te alcanzó a tocar con Cristiano algún entreno, compartirlo? Sí, sí, yo llevaba a entrenar, fue duro porque cuando yo conocí como tal a Cristiano y choqué manos con él, fue cuando, fue el año pasado, esta misma temporada del año pasado, cuando falleció su hijo. Entonces fueron momentos complicados porque obviamente él no estaba de la mejor… Sí, sí, muy receptivo, digamos. Claro, no estaba muy contento, se notaba que estaba triste, normal. Y bueno, la verdad que todo el mundo en Manchester tiene un gran respeto hacia él y bueno, quitando eso que fue un mal momento, yo la verdad que muy bien porque nunca me había imaginado el compartir campo con el mejor jugador del mundo. Me imagino que debe ser una cosa… Me erizo ahora solo de escucharlo, me quería imaginar ya uno viviéndolo como tal. Juanita, esta pregunta me gustaría hacerla mucho, aunque en tu caso, bueno, no sé cómo sea la respuesta porque claro, tú ya desde los 10 años estabas en una gran institución como es el Zaragoza, ¿no? Que es un equipo muy mítico aquí dentro de lo que respecta a la Liga Española, a pesar de que pues ahora mismo no está en Primera División, pero siempre ha sido un equipo que hemos tenido en nuestra retina todos y en nuestros recuerdos. Han jugado muchos jugadores latinos buenísimos allí, incluso hemos tenido algún colombiano jugando allí en el Zaragoza. ¿Cuándo es ese momento en el que Mateo dice, el fútbol va a ser mi modo de vida? ¿Cuándo? Porque uno lo visualiza muy niño, como un sueño, pero sabemos que ahí hay mucha distancia de ese sueño de un niño a la realidad. ¿Cuándo fue ese momento en el que verdaderamente ya lo viste posible y dijiste, no, este va a ser mi modo de vida? Pues, cuando yo entré en el Real Zaragoza, yo ya empecé a sentir, a decir, oye, esto puede ser mi vida, esto puede ser lo que haga en los próximos 20, 30 años. Y bueno, obviamente, pues como dije antes, siempre con la cabeza en el suelo, nunca pensando demasiado en el futuro, pero poniendo mucho trabajo y mucho sacrificio, mucho esfuerzo, poco a poco creo que estoy llegando a esto, a lo que yo quiero, que es obviamente vivir del fútbol. Y obviamente nunca se sabe lo que puede pasar, pero yo creo que puedo vivir del fútbol y ojalá que viva del fútbol. Seguro que, seguro que sí, bueno, ya tu corte ha recorrido mucho mundo con este lindo deporte, así que lo que viene para adelante seguro que es una oportunidad. Cuando sea tu primera llegada aquí a la selección, yo sé de primera mano que tanto en el primer, en la absoluta como en las juveniles, hay un rito de iniciación para ustedes los nuevos, que viene por primera vez a él le ha tocado cantar o bailar. En tu caso, ¿cuál fue la decisión? ¿Por cuál te decantaste? Pues yo decidí cantar porque la verdad es que bailar... Para el baile son más europeos, digamos. Sí, pero nada, a ver, a mí no me importaba, la verdad. Hacer una o la otra al final es un ritual, es lo que hay que hacer y es lo que toca. Por curiosidad, ¿cuál cantaste? Yo canté Criminal de Ozuna. Te fuiste para el reggaetón, bueno, bien, fácil, fácil. Aparte esa me imagino que se la sabía todo el mundo y la corearon hasta arriba. Sí, sí, nada, muy bien, la verdad, al final son risas y son momentos que vas a recordar para siempre. Desde muy pequeño, ¿tuviste claro que tu vida iba a ser por el lado del deporte o si no hubiera sido por el lado del deporte, de pronto, por donde te hubieras ido? Vos tenés cara, que sos una persona muy seria, que a lo mejor ha siempre estado muy centrado, si no hubiera sido por el lado deportivo, ¿qué? No, yo siempre me ha gustado el deporte, cualquier tipo de actividad, atletismo, fútbol, tenis, padel, cualquier cosa, me gusta que tengas que hacer un esfuerzo. Pero sí que es cierto, cuando era muy, muy, muy pequeñito, yo decía, yo quiero ser abogado. Abogado, ya, pues. Pero una vez que ya me metí al fútbol más seriamente, yo dije, fuera abogado, fuera... Lo que sea. Fuera cualquier cosa que mi meta es el fútbol. Bueno, ahí está, si de pronto no estuviera delantero, estaría ahí ante el juez, pero no del campo, sino el de los tribunales. Panita, una que sí no se puede escapar, un consejo para todas las nuevas generaciones que te ven, que te tienen como un ídolo, como referencia, que en algún momento quieren llegar a también hacer parte de esto, del fútbol a nivel de élite. ¿Qué consejo le darías a todas esas personas? Pues sobre todo lo que digo, mantener los pies en el suelo, saber de dónde vienes, tener siempre en la cabeza que para llegar arriba has de sacrificarlo todo, has de trabajar mucho y has de meter un esfuerzo que nunca antes podrías haber imaginado, porque es cierto que la gente piensa que el fútbol es muy fácil, ganas mucho dinero, pero al fin y al cabo la gente no sabe lo que hay detrás y lo que hay detrás es que yo, por ejemplo, a los 15 años me fui de casa a un país totalmente diferente, un idioma totalmente diferente que muy poco sabía hablar, la comida, el clima, sin mi familia, todos estos aspectos son aspectos que la gente no ve y al final, cuando tú los vives en primera persona, es lo que tú realmente ves y ves lo que importa, entonces yo diría que mucho trabajo, esfuerzo, sacrificio y mantenerte siempre en el suelo, nunca ir ni de sobradete, ni yo soy tal, porque te irá mal. Antes dijiste algo que me gustó mucho, la vida da muchas vueltas y uno no sabe qué pasa el día de mañana, así que bueno, mejor ir siempre con esa humildad y los pies en la tierra. ¿Y lo más lindo que te ha dejado el fútbol hasta el momento? Muchos momentos futbolísticamente hablando, pero yo me quedaría al final con compañeros, con entrenadores, básicamente con toda la gente que he podido conocer, porque al final conozco gente, conozco gente en Alemania, en Italia, conozco gente en Inglaterra, en Colombia, muchos amigos míos son de España, pero tengo una gran variedad de amigos por todo el mundo, la verdad, y eso es lo que a mí me llena. Es que me llena. Un poco por fuera del fútbol este tema, pero que también directamente lo afecta. ¿Cómo te vas con el tema de la lista de reproducción de aquí, de la selección, que yo he visto que Pedro es el que la domina y es el dueño del bafle y es el que manda ahí en ese aspecto? Bueno, a mí, como te he dicho antes, yo me adapto y al final, pongan lo que pongan a mí, me va a gustar, por así decir. Si es cierto que, bueno, hay canciones que dices, madre mía. Como cual, alguna, alguna. No, los nombres no me los sé, pero, pero, no, bien, bien, al final. Pero, ¿vos sos reggaetonero o te gustas la música? Sí, yo reggaeton, sí. Sí, a mí me gusta reggaeton, el rave, a mí, sí, cualquier cosa en realidad. Bueno, listo, esa duda sí la tenía ahí presa, se la estoy preguntando a todos los que están pasando por acá, porque es que yo veo que Pedro es el que van a salir, coge el bafle y no lo suelta para nada. Lo coge, se lo pone aquí, a ver quién se lo quita. A ver quién se lo quita, semejante, semejante, bravucón. No, 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 eso hay que tener cuidado. Panita, pues, no me queda más que agradecerte por ese ratico, por esa charla. Espero que haya estado tan cómodo como estuve yo, muy contento y sobre todo porque sé que esta entrevista es de las que más va a gustarle a la gente, porque no paraban de solicitarla, de pedirla por todos lados comentando. El otro día, aquí, como curiosidad, puse que iba a venir a acercarme a Murcia. Todavía yo no sabía ni siquiera que de pronto iba a poder estar tan cerca de ustedes y todo el mundo empezó a comentar y a decir, esta es su oportunidad, tenés que hablar con Mateo, tenés que traerlo, tenés que hacer que salude para el canal. Entonces, no me puedo ir de acá sin pedirte que salúes a toda la gente. Y normalmente yo siempre soy el que despido la entrevista pidiendo que se suscriban, den like y compartan, pero ahora te va a tocar hacer a vos de youtuber y despedir el video. ¿Te animaste el email o no? Sí, claro. Un abrazo, un saludo a todos y darle suscripción, like y nos vemos en la próxima. Nos vemos en un próximo video. Recuerde activar la campanita de notificaciones para que no se pierda mucho más contenido como el que vamos a estar subiendo aquí en el canal. Chao, chao. Chao, Juanita, muchas gracias. Nada, a ti.